Ladies and gentlemen, esperes de lunes a viernes. Ay, le puedo venir a una chinita que se llamaba Trini. Julio en la Calle Radio, bromas telefónicas. Miren, mi hermano, que gusta me cerró el teléfono. Miren, la chinchita está llamándome a mí. Parodias. Si tú no me da, yo me voy a morir. Radio novelas. ¿Tú conoces el significado de las palabras chapeadoras? Entrevistas picantes y mucho más. Pues vaya tú a donde el diablo dio la traducción. Julio en la Calle Radio, espéralo. Por la Bacala. 105.7 Bueno, navaja. Llegó el productor del video ya. Mira, navaja. Ya llegó el hombre. Tiene sueño, navaja. Llegó el productor ya ni huevo. Diablo, Julio, cuánto tiempo, loco. Está blanquito. ¿Y cuántos días que tú tienes aquí? Llegó el productor del video, mírenlo. Raja, americano, ahora. ¿Quién lo diría, pongo? Tú tengo que haberla 17, ahora tú me buscas en Nueva York. Raja, yo espero que ya no tengas que buscarte. Que ahora sea tú que llegue en tu maquinón aquí. Dime, Dios te oiga. Dime, maizón, ¿cómo te está yendo en los United States? Muy bien, loco, muy bien. ¿Es verdad? ¿Quieres volver al PRD? ¿A qué? ¿A buscar qué peso? Exactamente, ¿a buscar qué? Aquí están los dólares. Exacto, los verdes. Aquí hay gente que llegan, a los días se quieren ir y dicen, ay, mi pa' ahí, mi pa' ahí. Ese no es el caso de él, ¿no? Ni el tuyo tampoco. Al mío también yo me voy. Yo vengo para acá de vacaciones, nada más. Está bien, entonces tú tuvieras una residencia y tú la cambias por una visa. No, para nada. ¿Qué esperamos del video de Baby M? Vamos a romper. ¿Vas a romper? ¿Vas a romper? Demasiado. Ya, ya. Vamos a romper. Bueno, aquí vamos a grabar el video de Baby M. Hay cara y la familia, productor joven, que vino acá, se contó. Diga que no va a haber nadie ahora aquí en Estados Unidos que haga video, sino tú. Diga que tú eres la vaina, háblame de eso. Yo no dije eso. Yo siento maldad en esa carita, porque yo lo conozco, claro que sí. ¿Dónde está? Claro que sí. Ahí viene Baby M ya. ¿Qué capotillo? Está lloviznando un poquito, pero eso es parte del deporte. Está frío, sí. No está frío. Bueno, yo tengo como de abrigo arriba. No, 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 está bueno. ¿Cuántos años tú tienes en Estados Unidos? Oye, yo tengo ocho años. Ya, tú te tienes que acostumbrar. Yo tengo dos, güey. Exactamente, tenemos ocho años. Esto es frío, güey. No tenemos nada, pero está muy bien. El tipo vino a artillado. Equipo caro de una vez. Y estamos filmando el video aquí de... Míralo ahí, el artista. ¿Cómo es tu nombre? Baby M. Aria es el X-Man. Entonces mira, Ray vino a artillado con equipo de... ¿Cuánto que cuesta esa camarita, Ray, tuya? Mucho cuarto, loco. Miren, señores. Y con un running. No, pero tú estás burlado, Ray. Tú estás burlado. Tú estás burlado. Tú estás burlado. Sí, sirvió de algo. Trabajamos en la calle. Sí, ahí también está todo. Ahí está todo. Venimos. Es que estamos fuertes, estamos fuertes. Ray, ¿cuándo tú cobras por video, Ray? Ni uno, loco. Di la verdad. A mí nada más para que me pasas, es que yo vengo. No, pero di los números para contrataciones. ¿Puedo lo hay en pantalla, Julio? Está bien, están ahí en pantalla. Míralo ahí. Yo ni me lo sé. Es que es nuevo. Tú nada más tienes dos meses aquí. Ahí está el número para que Ray le haga video, señores. Video por... No. Tú te vas a poner ese video por mí. Eso deja. No, mentira. De todo tipo de video, ¿verdad, Julio? Bodas, 15 años. Musicales. Musicales. ¿Cuál es eso hace negra? ¿Cuál es eso hace negra? El Sixteen. No, pero que el guillado hace unos videos duros de que de vaina, de bautismo, cumpleaños, Sweet Sixteen. Y en musicales que él es duro ahí. Yo abro ya. Mira uno ahí. Él se vino a quedar. No, y tiene barriga ya también. Ya sí. Ese es mi hijo, señores. Julio, en la calle no sería lo mismo sin Ray Karel. Dime, baby. Tranquilo, grabé ese video. ¿Grabé ese video? Claro. ¿Grabé ese video? Mírale el flow a baby. Julio. ¿De más o te quedas, Julio? ¿De más? ¿De más o te quedas? ¿Y no es aquí que no vamos? Es aquí, es aquí. ¿Es ahí? ¿Dónde está Navaja? Ahí estoy curiosa. Navaja puede comprar algo. Para ti, yo creo. Ah, no. Sí, para mí que se quede todo el video. Mira. Yo no quiero que tú te moje. Ve, entra para adentro. Que tú no te puedes mojar ese flow. Ay, Dios, qué cosa. No le digas así. Y ahorita se tranquila, jala a 10. Se te cae tu pinta lápia. Se te cae tú. Ay, ay, baby M. Mira, mira. Márate ahí en ese parqueo. Ahí, acuérdate. Márate ahí en ese parqueo, ya. Ahí me abrigo, Julio. Oye, iba para arriba, ya. Ahorita hay que... Baja de camerino. Muy bien, baja del camerino. Ay, mira. Pero, oye, pero, little baby. Como ese sabroso. Tienes cuatro cargadores. Super little baby. My little baby. ¿Eh? ¿Qué hachificado? Un viaje de haitiano. Es un 800 tiene. Ay, mi madre. ¿Eso no muere por el cable? No. ¿Quién es que no muere por el cable? Tú no muere por el cable. No, yo tengo como 500. Está loco. Ustedes trajadas de jabón completo. Chachi. Todos los cables. Y va a llevar mal con las mujeres bebiendo los cuartos de la comida. Ah, no, pero míralo aquí. Me cuento la comida. No, estuvo buena esa broma. Estuvo buena. Estuvo buena. ¿Qué tal? ¿Eso fue broma? ¿Eso fue broma? Se salió debajo de la pantalla. ¿Eso fue broma? Este trajo un saco de cora. ¿Eso fue broma? Se puso a darle a la típica. La típica se quilló y se lo devolvió. Espero que salga eso en el video. Eso va a salir igualito. Porque, caja, a mí me triplido esa vaina. Él es... Él lo rey. ¡Mi video! Él lo rey, va. Esto no va a salir en el video. Joven productor de televisión y de radio. ¿Qué? Y al fin. Él está en el informe. Tú sabes. Esto se va a denrengar, sí. Ya lo sabes. Eso es mucho que me va a papá. Dominica Grasa, empresario joven. Ya estamos en esto. Vende su droga. Un poquito. No, mucha. No, no la ralen. Fumen. Mira, muchachos. Eso no fue lo que dije. De la bebería. No te llevas ese tipo. Ese tipo está loco. Miren el drone. Ya lo estamos probando. Ya. Miren aquí. Ahí está el drone. Esto viene una movie, señores. Miren los productores ahí. Metiendo manos. Canta, canta. Canta de verdad. Eso es ensayando nada más, porque todavía esto no está listo. ¿Qué pasó? Viene movie. Miren, el drone está ready. El equipo de grabación está ready. Baby M está ready. Y todo está ready para lo que me hiciste. Viene una movie poderosa, mi gente. Poderosa. Ahora mismo nos encontramos en Junkers, Nueva York. Aquí no me blanquito, mira. Blanquito. Esto es como una bahía aquí. Donde se va a grabar una escena de lo que me hiciste. Y nada, estamos ready. Ya casi, casi vamos a empezar la filmación. Viene movie. 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 Porque lo que a mi vida le hiciste, eso no lo puede hacer cualquiera. Cuando yo no sé lo que me hiciste. Y le voy a hacer que lo hiciste. Porque lo que a mi vida le hiciste, eso no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera. Cántalo con más sentimiento. Oye, que te salga de los granos. Ustedes tienen que cantar eso. Ustedes tienen que cantar eso. Que te salga del culo, oye. Oye. ¿Tú estás conmigo? ¿Tú estás conmigo? Poder. Para que la vaina salga bien, tú tienes que salir cantando, como que tú tienes un mojón, como que tú estás trañido, así, como que, mami, ¿qué fue lo que me hiciste? Exacto, tú ves Romeo, ¿por qué tú te crees que Romeo es tan grande? Espérate. ¿Por qué graba en el baño? Espérate, que lo estoy aconsejando para que la vaina salga bien, de no interfieras entre mi artista y yo. Oye, tú ves Romeo, es un éxito ahora mismo, a nivel mundial, y es porque Romeo, cuando está cantando, él canta como que está trañido, ¿te das cuenta de eso? Como que está cagando. Espérate, ahí está, es como que está cagando, como que tú sabes, como, mami, ¿segura? Exacto, como que tiene un dolor de tomo, así, eso es sexy, eso es sexy, es ahí, oíste, no te salgas de ahí. Sí, abajo la mata, ya, vamos, ya, lo tiene, lo tiene, oye, estreñido, eh. Una, dos, tres. Cántalo, estreñido, estreñido. Freco, freco, eso es, eso es. Echa por acá. Eso es. ¿Por qué no la tiramos para el agua ahora, para que salga más heavy? Los zambullimos ahí en el río. ¿Eh? Tú eres un pecado rojo. ¿Tú eres un pecado rojo? No, pero un palo, esa vaina. Navaja, dale. Póngase aquí, Navaja. Póngase aquí. Aquí, aquí, ¿está bien? Ahí. Ahí mismo. Mami, yo no sé lo que me hiciste. Esto no lo puede hacer cualquiera. Mami, yo no sé lo que me hiciste. 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 Y le veo gracias a Dios. Mami, yo no sé lo que me hiciste. Yo quiero un palo entre mis piernas. No, 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 no. Ey, me vas a poner como bugarrón ahora, no. ¿Tú no eres Romeo? ¿Tú no eres Romeo? El chico de la especie. Baby Ann. Baby Ann, con su culo roto. Ahora me sale natural la voz con ese culo roto. Dice que salió tu verdadera personalidad. Muchacho. Entonces no es fácil, pero hay que hacerlo. Motherfucker. Julio en la calle. Ok, ok, ok. Ahora mismo me encuentro aquí en el... ¿Cómo se llama esto? What's the name of this park? Don Urigajos. You got it. Don Urigajos, which is the county park. And he, he got skills. He speaks Spanish, you know? Él habla en español, entonces yo le estoy diciendo que diga lo que Julio en la calle. Vamos a empezar con Julio en la calle. Hola. Hola. Seguidores. De Julio en la calle. De Julio en la calle. Mamense un grano. Mamense un grano. Mamense un grano. Es como puñicismo en dominican. Ok. You know the huevo. Can you repeat it, huevo? Huevo? It's like dick's. Ok. Huevo's like dick, huh? Yeah, that's right, that's right. I don't like huevo. No, you're like huevo... You like toto. Toto. It's like the vagina. la vagina es todo, todo es bueno todo es bueno Alianna García Alianna García has a huge todo es a dominican girl she's famous for her big todo bring it to my casa nice, thank you so much for your help see you later seguimos Rai Rai esto tiene que ser mentira Rai Rai coño se me perdió yo lo vi loco loco don Omar me reposteo una vaina loco Dios mio don Omar oye tu donde esta donde esta lo que don Omar me reposteo yo no le tiro una foto a esa vaina loco don Omar me reposteo una vaina por lo de la entrevista de chocolate sería navaja don Omar fucking don Omar me reposteo una vaina a mi donde esta mierda fue un sueño no loco don Omar me reposteo algo a mi loco don Omar me reposteo algo a mi mira Tim Don Omar Evie Queen chocolate radio don Omar que se yo que gordito Frankie Niles Julio en la calle míralo ahí Julio en la calle míralo ahí míralo ahí míralo ahí don Omar míralo ahí don Omar míralo ahí don Omar don Omar don Omar I love you man I love you don Omar loco don Omar me reposteo una vaina es que viene la entrevista picante me etiqueto vendrá entrevista con don Omar por ahí ten pendiente we got you seguimos señores seguimos yo no he hecho nada dile algo a los seguidores ahí de Baby M del video que apoyen por favor apoyen yo no he hecho nada yo no he hecho nada oh oh maldito fresco oh 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 diablo Julio tranquilo oh 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 el chule a modelo míralo chuleándose la modelo Ray eh esto está bien mira mira míralo ahhh esa es una de mis little babies yo no soy mexicano para estar aguantando gorro vamos a ver echa para allá para allá para allá para allá para allá si o si o digo no está mal en verdad ya se ve bien eh eh Julio que tú vas a hacer después del video yo no sé vamos a ver hasta donde ya llega hace frío si no pito a ver si encuentro un lugar caliente un lugar caliente no sé yo en el medio de salud para que no se muevan no espérate no 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 espérate no la beses no pero yo no la voy a besar es Julio galán 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 no la beses galán oye oye yo estoy ayudando con el pintalado tú lo que la quiere chuliar es ella ey pero cuidado que vengan caminando de allá de allá que vengan caminando de allá para acá se ve bien se ve bien sigan caminando es que tú no lo estás disfrutando esto no y tú lo estás disfrutando dígame señor productor chilindrina de caballo chilindrina de caballo vamos así mismo caminando agarrado de mano un poquito más abierto más abierto o sea más abierto más abierto más abierto más abierto más abierto más abierto pero no caminen cuando yo les diga echen un poquito más al medio de la calle vamos agarra a tu hombre cuando yo diga la escena de la chuladera venga a ver le voy a un taco de ojo venga vamos dale dale no no lo pare dale 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 vamos huevo ay 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 te pones en el video jajaja 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 Gracias.